hola chicos bienvenidos nuevamente yo soy paula gobea y en esta ocasión les enseñaré la segunda parte de cómo hacer un manga o un doujinshi acompáñame dejaré el link del primer vídeo de cómo hacer tu cómic manga o doujinshi para que puedas ver los materiales que les presento los necesarios y los no tan necesarios los materiales que voy a usar los puedes encontrar en una papelería normal y son los que ocupamos normalmente para la escuela yo voy a utilizar lápiz goma normal y unas hojas especial para manga estas hojas no son necesarias realmente puedes hacer tu dibujo en papel bomb pero te recomiendo que sea de un gramaje arriba de 120 aquí dejo mi libretita donde tengo listo mi storyboard para este doujinshi y algo que necesitaremos que no es negociable son los estilógrafos estos los puedes conseguir en una papelería o en una tienda especializada no tienen que ser de esta marca pero si tienen que ser estilógrafos y como vamos a borrar mucho puedes ocupar una brocha o algo para quitar tus restos de goma bueno chicos comencemos como lo mencioné antes aquí tengo mi storyboard donde hice previamente la hoja del doujinshi que quiero hacer como puedes ver no está tan detallado y no tiene que ser detallado ya que es una idea de dónde irán tus personajes y cómo irán tus viñetas bueno aquí está la hoja y aquí vamos a pasar esto a esto por supuesto como va a ser nuestra hoja final tiene que ir muy detallado para hacer este manga puedes ocupar cualquier lápiz que tengas pero si quieres comprar uno te recomiendo uno pero que sea de la letra h estos cuentan con poca pigmentación y no mancharás tu hoja ok estoy boceteando la pose del personaje de deku mujer así es el doujinshi que voy a hacer es de deku por bakugo tenía pensado hacer este tutorial cuando hiciera mi cómic propio pero por ahora no lo voy a hacer y voy a empezar a sacar un poco más de doujinshi ya boceteado el esqueleto es hora de hacer los detalles precisos como los ojos la forma de la cara la boca las expresiones y el cabello te recomiendo que no hagas mucha presión sobre la hoja esto te evitará problemas al momento de borrar y evitará que se levante la hoja con tanto borro a mí luego me pasa por eso ya trato de no remarcar mucho la punta en la hoja para borrar fácilmente por ejemplo aquí no me gustó cómo quedaron los ojos así que los voy a volver a hacer y así me evito muchos problemas hace tiempo que no boceteo con lápiz a mí en lo personal me gusta bocetear con minas de color azul porque al momento de escanear la hoja final el color azul no se ve y esto me permite no borrar sobre el entintado pero la verdad si no tienes minas azules no te preocupes con un lápiz como puedes ver podemos dibujar sin problema me gusta dibujar la ropa con muchos pliegues ten en cuenta qué ropa van a llevar tus personajes un poco más de detalles por acá quiero contarte algo desde pequeña me encanta ser doujinchis los doujinchis son historias alternas ficticias de animes o mangas existentes me encantaba ser villanos que se enfrentarán a los héroes o mi favorito hacer cano las parejas que no son cano y no me dejarás mentir siempre consumimos y leemos esos fanfins de nuestras parejas favoritas o doujinchis de ya sea o yaoy o hentai por eso me encanta hacer doujinchis hacer una historia de fan para fans pero si tú quieres hacer historias originales también es válido incluso es mejor solo les quería comentar que si quieres hacer doujinchis no tiene nada de malo ya que muchos dibujantes famosos empezaron así como las clan las clan hacían muchos doujinchis ya hoy de slam doom la verdad a mí me sorprendió mucho leer sobre esta información y quise ver sus doujinchis pero como que hace tiempo que los busqué no me acuerdo si los encontré quiero buscarlos de nuevo para ver cómo eran sus doujinchis chicos ustedes saben cuál es el término correcto para decir voy a hacer mi historia aquí en méxico como por ejemplo en corea se dice manga creo que lo estoy pronunciando bien en japón se llama manga y en eeuu se llama cómic en méxico cómo se llamaría la verdad es que no sé siempre me lo he preguntado y luego cuando digo este o hago tutoriales de cómo hacer manga la gente como que dice no es que no es manga porque no es de japón pero yo digo bueno es como al estilo de manga pero la verdad no sé el término correcto que se ocupe si lo sabes déjalo en los comentarios por fa así me ayudas a quitarme esta pequeña duda a un dato importante si quieres hacer un doujinchis lo tienes que hacer a tu estilo a qué me refiero con esto tienes que utilizar tu estilo propio al dibujar claro que respetando como detalles como el cabello o la forma de los ojos de los personajes porque por eso se llama doujinchis porque está hecho por un fan para otros fans con historias alternas no es válido que te fusiles el estilo cuando empezamos a dibujar copiamos a otros autores para mejorar pero tienes que crear tu estilo propio perfecto muy bien aquí tenemos nuestro storyboard y nuestra hoja final como ves añadí una viñeta completamente nueva como ves en el storyboard no estaba pero para eso es el storyboard para añadir cambiar y hacer tu dibujo final como quieras muy bien ahora es momento de entintar pero antes de entintar voy a ocupar esta goma moldeable para quitar un poco el lápiz estas gomas las consigues en tiendas especializadas de arte no es necesaria pero te ayuda mucho para quitar un poco la pigmentación del lápiz si lo utilizas hazlo con pequeños toquecitos como puedes ver no borra en su totalidad el lápiz para entintar estoy usando la punta 01 y porque digo que los estilógrafos no son negociables muy bien si tú quieres entintar lo puedes hacer con una plumilla y tinta china pero en lo personal a mí se me hace un poco difícil entintar con plumilla todavía no lo domino soy muy sucia de verdad si no sabes usar la plumilla eso salpica y puede arruinar tu entintado así que la opción más económica son los estilógrafos hay estilógrafos rellenables y hay estilógrafos desechables yo utilizo los desechables y es la forma más fácil de entintar tu manga o cómic por favor no lo hagas con lapicero la verdad no queda bien no se ve profesional tu acabado y no 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 se ve bien no se ve bien no lo hagas pero dirás es que no tengo dinero como para comprarme un estilógrafo chicos hay estilógrafos desde 20 a 40 pesos hasta los más caros que ya se imaginarán de 200 pesos pero hay de todos los precios incluso los puedes conseguir en cualquier papelería solo pide los así o si gustas aquí te dejo un link donde puedes comprar todo el set para hacer tu manga ya viene con los estilógrafos minas de colores lápiz y las hojas se la dejo aquí en la descripción de este vídeo cuando hago los trazos como puedes ver solo los hago con un solo movimiento hay personas o amigos que entintan como rayando como rayita por rayita yo no puedo hacer eso la verdad me sorprende mucho que con rayita por rayita les quede tan derecho y como si fuera una sola línea cuando yo hago eso se ve rayado mi dibujo así como si se le ven las rayitas ok ahora le voy a dar grosor a mi entintado como si hubiera estado entintado por una plumilla si quieres dejarlo solo así se ve bien pero se ve mucho mejor cuando les das acabados de grosor al entintado ojo no tiene que ser en todo el entintado tiene que ser en secciones específicas donde consideres que se va a ver mejor pero éstas tienen que ser en zonas específicas no en todo el dibujo claro que no hay que dejar unas líneas delgadas para que den este efecto estoy ocupando el mismo estilógrafo de la punta 01 lo vuelvo a pasar en las mismas zonas pero un poquito más separado de la línea principal para poder rellenar esa línea extra como te menciono si quieres dejarlo con una sola línea y no hacer este grosor se ve muy bien también pero vas a ver la diferencia en el resultado final un poquito de detalles por acá a un dato curioso esa playera blanca que siempre usa de cum sabes que dice en letras catacana pues dice playera pero está escrito en inglés pero su significado es playera bueno chicos es tiempo de entintar el cabello voy a usar un estilógrafo con punta pincel esto se me hace más fácil para rellenar las zonas que van en negro como puedes ver lo hago mechón por mechón hago un mechoncito lo relleno hago otro lo vuelvo a rellenar y en algunos lados dejo líneas blancas para que se vean las luces en el cabello si no consigues un estilógrafo con punta pincel puedes comprar uno del 05 o del 08 el 08 te va a ayudar más con detalles gruesos pero no te va a ayudar nada si tus detalles son muy pequeños así que considera el tamaño de tu dibujo final ok ahora vamos a rellenar el short va a ser negro igual de igual manera les estoy dejando unas luces porque son los pliegues donde se refleja la luz si quieres pintar el cabello o la playera toda de negro también es válido pero se ve más bonito cuando les das toques de luz y así es como queda el entintado final vamos a pasarle la gomita para quitar esos manchones de lápiz por aquí por aquí recuerda no pasar muy fuerte la goma porque puede pasar eso se te puede doblar la hoja y queda muy feo ese doblón me ha pasado varias veces así que tengan cuidado si no tienes idea de cuántos estilógrafos o qué puntas comprar yo te recomiendo tres que es las puntas 01 para hacer estos detalles pequeños la 05 para hacer un poquito de detalles gruesos a veces te sirve incluso para entintar este ya dibujos grandes y la punta pincel que te ayuda a rellenar zonas que llevan negro en su totalidad si no consigues la punta pincel puedes conseguir el número 8 creo que es la punta más grande en estilógrafos y estos tres te sirven pero si sólo tienes para uno el que más te recomiendo es el 02 este te ayuda a entintar tanto grueso como delgado pero si tienes que tener un poco más de cuidado en las zonas pequeñas claro que ya esto no es necesario si tú quieres dibujar tu cómic en una tableta o en la computadora pero si quieres hacerlo tradicional te recomiendo estas tres puntas la 01 05 y punta pincel a mí me encanta hacerlo de la forma tradicional a mí en tintar me encanta me relaja mucho es muy terapéutico para mí pero el dibujar bueno bocetear la hoja con el lápiz pensar cómo van a ir los diálogos las viñetas los personajes eso sí me estresa demasiado porque hay ocasiones en donde no no me sale y tengo que repetir y repetir hasta que me guste como quede la hoja pero con el entintado sólo tengo que hacer que se vea bonito el resultado final y como ya sé dónde va cada línea pues me relaja aún mucho más por eso el storyboard es una bendición cuando haces un dojinshi o un manga ya que no va detallado incluso lo puedes ver con bolas y palitos sólo para saber dónde y cómo van a estar tus personajes y las viñetas de tu manga eso sí si no haces un guión como yo pero si háganlo por favor te recomiendo que hagas las expresiones detalladas porque recuerda que las expresiones son importantísimas para contar la historia de tu cómic o dojinshi porque imagínate tú relatas que tu personaje está en una escena triste y el personaje tiene cara de no no estoy triste estoy como ok ya terminamos de entintar ahora es momento de borrar esas pequeñas líneas de lápiz para que quede perfecta nuestra hoja y así es nuestro resultado final aquí está el storyboard y aquí está nuestra hoja final como puedes ver aquí le falta una viñeta aquí se le agregué para eso está el storyboard para hacer y deshacer lo que tú quieras y tener un mejor resultado en tu hoja final les quiero mostrar por ejemplo este es de mi cómic original omegaverse está boceteado con minas azules no sé si se alcancen a ver y no lo borró porque al momento de escanearlo no se notan esas minas de color azul si vas a hacer un cómic original te recomiendo que hagas tus personajes como por ejemplo aquí yo hice a noa con diferentes expresiones como se ve de perfil tres cuartos y esto te va a ayudar a que tu personaje no parezca otra persona en cada viñeta bueno como lo mencioné antes estas hojas con puntuación no son necesarias por ejemplo yo aquí en mi cómic original ocupe unas hojas lisas normales ok chicos muchas gracias por ver este vídeo si te gustó dale manita arriba si no te has suscrito suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo